Hola, hijo. Hola. ¿Cómo te fue? Bien. Qué bueno. Quiero que vayamos al médico. ¿Por qué? ¿Estás enferma? No, quiero que vayamos por ti. ¿Por mí? Ajá. Estás haciendo demasiado deporte. Y yo no quiero que te pase lo mismo que le pasó a tu hermana. Mamá, hemos ido ya a dos médicos. ¿Cuántos médicos más hay que ver? Le dijeron que estoy bien. Bueno, nunca está mal pedir una tercera opinión. Y asumo que quiere que vayamos ahora. Sí, porque no quiero que tu papá sepa, ¿ya? Me tienes que prometer que no le vas a decir nada. ¿Por qué no quieres que sepa? Porque él sufre con estas cosas. Imagínate lo que es para él. Él siempre piensa que ustedes pueden haber heredado la diabetes. Mamá, no he heredado nada. Los médicos dijeron que estoy bien, no tengo nada. Bueno, puede ser, pero más vale prevenir que curar. Yo no estoy dispuesta a vivir otro drama como el que viví con tu hermano. Prométeme, ni una sola palabra de esto a tu papá. Está bien, lo prometo. Y usted, a la horita que vienen llegando, ¿dónde andaban? Es que a este niñito se le hizo un piquete en el pantalón y tuvimos que salir a comprar uno. Ah, ¿y por eso se demoraron tanto? Bueno, es que recorrimos todos, pero no encontramos nada porque en esta época nadie fabrica pantalones de colegio. O sea, perdieron toda la tarde y ni siquiera compraron nada. Eh, eh, tengo una prueba mañana. ¿Me puede ayudar? ¿Pruedad de qué? ¿De historia? Tendría que ser al tiro, sí, porque yo tengo que salir un ratito más. Podría ser como en una hora más que estoy muerto. Necesito ir a acostarme un ratito. ¿Muerto? ¿Y por qué? Porque me sacaron sangre. Eh, ¿te sacaron sangre? ¿Por qué te sacaron sangre? Porque... Es que mañana tiene, lo van a vacunar en el colegio. Entonces yo preferí que vieran si iba a tener alguna alergia, algún problema con eso. ¿Mañana es? Eh, sí, mañana es mañana. Así que yo voy a acostarme un ratito. Vaya.